Esta Navidad de mi cuarto rico va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos una vela Y si no hay pastel y arroz con gándules para la cena Ponemos salchicha con jamonilla en la noche buena Dice lo grande Esta Navidad de mi cuarto rico va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos una vela Oye y si no hay pastel y arroz con dulce para la cena Nos alegramos con M&M la noche buena Esta me levanto y le meto el pecho a la situación Pues no hay viento fuerte que nos destruya la tradición Apaga la planta para que escuches mi parrandón Todo Puerto Rico a cantar el coro de esta canción Esta Navidad de mi cuarto rico va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos una vela Y si no hay pastel y arroz con gándules para la cena Comemos salchicha con jamonilla en la noche buena Díselo BJ O nos comemos mutuamente Dale baby no sea exigente No tengo agua ni electricidad Pero lo mejor pasa en la oscuridad Así pegado entre estos desastres naturales Esta Navidad de siguen los fuegos artificiales Y aunque Santa esté más pelado que Gaspar Lo esencial es invisible no se puede comprar Vamos a dar asaltos pero de parranda Ya todo está verde parece Irlanda Ya veo sonrisas en los cachetes Nenas bailando Quizás yo pegue porque este party se acaba La fiesta M con las piernas derretidas Como M&M y aunque truene soplica y caiga lluvia fría No hay Navidad como la mía Mira BJ Yo traje los panderos Vamos a formar el parrandón ¿Qué vamos a hacer? Te juro que sí Yo traigo el sabor si tú quieres No hay Navidad como la mía Aunque en mi casa no hay energía No se acaba mi parranda Y si no hay planta la prendo con batería Y que se ande Para el plan light Llévame de fiesta Que son el cuatro Díselo maestro Llévame de fiesta Llévame de fiesta Llévame de fiesta No tenemos agua tampoco Luis Pero no cambiamos nuestra actitud Un año se va otro año que viene Seguimos la fiesta que lleva y duele Si no hay gasolina para la planta Si no hay gasolina para la planta Si no hay gasolina para la planta Aunque no tengamos electricidad El Corico brinda la oscuridad Esta Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos una vela Oye y si no hay tembleque y arroz con dulce para la cena Nos alegramos con M&M en la noche buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!